¿Qué es para ti una clase baja, una clase media y una clase alta? Mira, una clase media para mí es una persona que independientemente, no por el hecho de estar en pareja, es capaz de comprarse un piso, un coche, salir el fin de semana, el día 25, sin mirar la cuenta del restaurante y poder salir de viaje un par de veces al año. Eso es clase media. ¿Cuántos tesos conoces? Pocos. Pues eso es clase media, tío. Voy a intentar explicarlo de forma didáctica, lo que quiero explicar con el tema de la clase media. Yo lo que dije, y lo voy a explicar un poco en plan guardería para que la gente lo entienda. Yo creo que la sociedad española está degenerando desde los años 80 para acá. Y es evidente. ¿Por qué? Pues porque yo creo que yo era de clase baja, yo me considero de clase baja desde pequeño, luego pasé a otras clases. Obviamente la particularidad de mi vida es que yo he podido coger el ascensor social y pasar de clases. Cosa que eso en España se ha dado muy poco, porque España es el lugar donde la riqueza se ha mantenido en las mismas manos más concentrada durante los últimos 100 años de toda Europa. La probabilidad de que tú cambies de clase en España es muy baja. Yo, pues por suerte o por desgracia, lo conseguí. En concreto por suerte, ¿no? Tuve un reel que se ha hecho bastante viral en la prensa tradicional, en la que yo digo que la clase media ha desaparecido. Y eso no creo que choque a la gente. Lo que les choca es darse cuenta de que ellos ya no son clase media. El problema no es que tú en la clase que estés, porque si le pones el nombre a la clase o no, eso es lo de menos. Lo importante, bajo mi punto de vista, es como cuando vas al médico y te dicen que estás resfriado. En el momento que te dicen que estás resfriado es cuando puedes empezarte a medicar. Yo lo que dije simplemente a la gente es que estaba resfriada. O sea, pasa que ellos iban estornudando todo el día y no se daban cuenta. Entonces, hay mucha gente que ha asumido que, coño, estamos como aletargados, ¿no? O sea, yo me imagino a la gente como drogada de clase media, ¿no? Porque nos han ido diciendo desde pequeños que somos clase media. Y es mentira. O sea, una clase media para mí, y yo fijo mi límite aquí, es una persona que independientemente, y es muy importante la palabra independientemente, o sea, una persona que sin estar casado con alguien o estar junto con alguien, es capaz de comprarse un piso, comprarse un piso, lo voy a repetir por si no tienen claro lo que estoy diciendo, comprarse un piso, porque lo dice la Constitución, ¿sabes? Porque la Constitución dice que tenemos que tener acceso a la vivienda digna y yo no creo que el acceso a la vivienda digna pase por ocupar el piso de nadie. Si ocupas el piso de alguien, lo que estás jodiendo a otro que lo ha pagado. Entonces, eso para mí no es la solución. Comprarse un piso, comprarse un coche, porque tenemos que movernos, comer y poder tener algo de ocio. A ver, macho, que menos que poder salir cuatro veces al mes a un restaurante, que te pongan una pizza, que te pongan una pizza, que no estamos hablando de comer caviar, que te pongan una pizza o una paella con tus colegas un sábado, ¿vale? Cuatro veces al mes y que una vez al año puedas viajar. Eso es lo que para mí es el mínimo que como sociedad deberíamos exigirle a la clase media. Y todo lo demás, que me vendan y tal, me importa un carajo. ¿Pero no crees que igual ahora las clases de hoy en día como que han cambiado un poco? No. Porque dices, esto es la clase media, digamos, de mi época. Pues claro, igual ahora, eso igual ahora es la clase alta. Es como en los años 1700, pues había una base mínima que la gente exigía, que era comer. Pues yo creo que en los años 2000 lo mínimo que debemos exigir es eso, tío. Un concepto de dignidad, que tú como persona humana seas capaz de ser independiente y no tener que vivir en pareja para tener una casa, macho, eso es dignidad de la persona. Lo digo así, y creo que es dura la palabra, creo que es dignidad de la persona. O sea, si tú no eres capaz de trabajar de lunes a viernes e irte un día a la semana a comer con tu pareja o a comer con tu colega una playa al restaurante, y es el mínimo ocio que pido, es que no eres clase media. Entonces, oye, vale, pues estamos resfriados y hay que ponerle remedio, ¿no? Pues como mínimo entiende que estás resfriado, entiende que no eres clase media, macho, porque tu abuelo, entendiendo esa clase media, tenía un piso y una segunda residencia, ¿no? Aquí hay tres partes, ¿vale? Aquí hay tres partes, y la bolita es el dinero, ¿vale? Vale. Y la bolita está entre los trabajadores, el empresario y los impuestos, ¿vale? Y de lo que se trata es de decir todo el rato dónde está la bolita. Pues mira, yo creo que no la tienen los trabajadores, no la tienen los empresarios, y la bolita está aquí. Que esta bolita la hacen más gorda, y estos tíos están sufriendo un mogollón, y yo no veo que los empresarios ganen pasta. Entonces, si yo estuviera viendo que los empresarios se están forrando, pues te diría, oye, pues aquí tenemos un lío. Pero estos tíos cada vez son más pobres, y este tío cada vez curra más, y es más pobre. Entonces, a ver qué hacemos con la bolita. Decirlo, lo que pensáis, si vosotros realmente creéis que, oye, que el mundo de España está mayoritariamente formado por clase media, pues oye, lo decís, y ya está, y yo me he equivocado, ya está, no pasa nada. ¿Qué piensas tú de esto de la clase media? Yo de la clase media lo que tú dices, es verdad. Ya empezamos más, ya, es lo que tú dices. No, que sí, que es verdad. Por ejemplo, con la subida que ha habido de la hipoteca, pues a mí me ha matado, la verdad. Claro, de pagar 500 y pico, y estar pagando 800 y largo, los sueldos no han subido, todo ha subido. Entonces, vas al súper, y lo mismo, con 50 euros, antes traía muchas cosas, y con 50 euros traje, la verdad, poquitas cosas. Anteriormente yo soy de Perú, yo viajaba casi cada año, pero es que en mi casa somos 5 para viajar. Son 1.000 euros, como muy barato, 900.000 euros el pasaje. Son 5.000, y luego lo que tengo que gastar ahí. Ahora, por ejemplo, ya no voy, hace como 5 años. ¿Qué capacidad de ahorro tienes tú? O sea, ¿tú cuánto puedes ahorrar al mes? A ver, yo lo intento, lo intento, pero es lo que tú dices, sin salir, sin esto, sin tomarme cortado, sin, yo qué sé, pues, cosas así. Sí que lo intento, hay meses que se pueda algo, pero hay meses, nada. Me viene enero, y creo que todo lo que he ahorrado lo tengo que gastar, lo tengo que pagarlo seguro. Recuerdo de mi marido, mío, del piso, y ya, me ha fundido todo lo que más o menos lo tengo ahí ahorrado. ¿Tú estás de acuerdo con lo que yo digo? Sí, sí. De que clase media es como mínimo poder tener un piso, poder tener un coche. ¿Qué es lo que acabo de decir? Es que había cosas que yo antes, cuando yo llevo mucho tiempo aquí, antes me podía permitir, y ahora la verdad que por más que quiera, no puedo. ¿Y cuánto dinero tú crees que tiene que cobrar una persona, neta? ¿Cuánto dinero le tiene que llegar a la cuenta para que en un momento dado pueda considerarse clase media? Yo creo que en mínimo debería entrar cerca de los 4.000 euros. Hacer todo lo que tú dices, que si irte a cenar, salir de vacaciones, poder comprarte un coche. Porque en una casa hoy en día, ¿qué puede entrar? Entre 2.000 y 2.500. Debería entrar en mínimo 3.000 euros en una casa, y además todo se hace una pelota, porque si yo no tengo dinero para gastar, el empresario, el que tenga un restaurante, no va a ganar dinero. Y como cada vez nos asfixian más, los hosteleros, y cada vez harán menos dinero. Si no se mueve el dinero, al final, si quedas tancado, no gana nadie. Yo creo que ganando 3.000 euros al mes en unidad familiar, eres incapaz de separarte. No puedes. Pues si tú te peleas ahora con tu mujer y ganas entre los 2, ganas 3.000 euros, ¿cómo haces para tú mantener una casa y mantener una casa de tu mujer? ¿Pasar la pensión de los niños? Explícamelo, porque no entiendo. No, no, eso es prácticamente imposible. Bajo mi punto de vista, yo creo que eso no es tolerable como sociedad. Yo creo que tienes que poder separarte de una persona con la que no estés pasando un buen momento. ¿Cuánto dinero, José, haría falta en una unidad familiar de ingresos netos para salir de esa clase baja y pasar a clase media? A mí no me gusta hablar de unidad familiar porque yo creo que la dignidad es por persona. Si tú quieres compartir, porque sí que hay desequilibrios entre los trabajos de hombres y los trabajos de mujeres, no tanto porque haciendo el mismo trabajo se cobre diferente porque eso yo creo que no lo permite el convenio, pero sí que los trabajos más asociados a las mujeres se remuneran menos, y eso sí que hay que reconocerlo, que los trabajos más asociados a los hombres en España. O sea, un hombre, para entendernos, para no abrir un nuevo melón, un hombre que trabaje en la hostelería va a cobrar lo mismo que una mujer que trabaja en la hostelería, pero seguramente un hombre que trabaje de mecánico y no haya mujeres que trabajen de mecánicos, el trabajo de mecánico esté mejor remunerado que un trabajo más asociado al mundo de la mujer. Dicho esto, y no quiero abrir ningún melón, creo que como mínimo una persona para tener una dignidad suficiente, como para yo entender que es clase media, debería cobrar entre 3.000 y 3.500 euros. Todo lo que quede por debajo de eso, yo creo que está resfriado, y yo creo que, oye, vamos a ver cómo lo podemos solucionar, porque es que la solución no pasa solo porque cobren 3.000, es que a lo mejor pasa porque les cueste menos la vida. O sea, si estamos hablando de que parte de la dignidad pasa por tener una vivienda, y una vivienda te cuesta 1.000, ¿por qué no hacemos que la vivienda les cueste 500? Si la limitación es que cobren 1.500, macho, a lo mejor lo que tenemos que hacer es que las cosas les cuesten menos. Creo que aquí el dilema que va a ser, que te dirán, o sea, pues págales más, ¿no? ¿Por qué no les pagas más? El dinero está aquí, tío. O sea, yo no conozco empresarios que ganen más del 5%. Vamos a hacer una lógica de por qué la gente paga, porque claro, lo fácil es ponerme un comentario y decir, millonario cabrón paga más, ¿sabes? Y yo lo entiendo, ¿eh? Pero claro, mira, antiguamente la gente tenía menos presión fiscal y cobraba más, ¿vale? Y las cosas valían menos, con lo cual eso hacía que la gente entrara dentro de lo que yo entiendo por clase media, o sea, que es una persona que vive con cierta dignidad en un país civilizado como entendemos que es España, ¿vale? Un tío que se juega a la casa, se juega a su familia y es capaz de condenar tiempo familiar para montar un emprendimiento, tiene que tener un aliciente. Si cobra un 5% de lo que gana, que es lo que de media ganan las empresas, un 5% de lo que facturan, que a ese 5% luego le tienes que quitar el 25% de impuestos a sociedades y luego para que se lo lleve este tío a casa un 25% más. O sea, que no es gratis, ¿eh? Que no es un 5%, que es que le estás dando un 2 al tío que dedica su vida a emprender, ¿vale? Entonces, ¿cuánto queréis darle? O sea, ¿qué aliciente tiene que tener este tío para montar una empresa? Porque si el aliciente es, oye, vas a cobrar lo mismo que un tío que a las 8 de la noche se vaya a casa tranquilo, pues este tío no va a montar empresas, ¿vale? Y eso es un tema del burro de la zanahoria, o hacemos que este tío tenga un aliciente o este tío no monta empresas, o que nadie gilita de por sí. Y este tío cada vez tiene más. Y es que no se miran los costes de las cosas. Esta bolita pasa de aquí a aquí, de aquí a aquí, ¿vale? Y a mí nadie me está justificando por qué cada vez se gasta más y cada vez nos dejan más endeudados. Entonces, es que no puede ser. Vuelvo a deciros la cantidad de tipos de impuestos que tú tienes que pagar, para que la gente sea consciente de que no solo es IRPF, IVA o lo que se sabe todo el mundo, sino que hay más impuestos más allá de todo eso. El concepto de la luz es un 40% del recibo. O sea, de cada 100 euros, solamente 40 en la luz. El resto son impuestos o semiimpuestos. El IMU, está el impuesto a sociedades, está el impuesto eléctrico, el impuesto a hidrocarburos, el impuesto de generación, el IAE, la bolsa esta de la eficiencia energética, el bono social, todo esto que se paga y que lo pagas tú en el recibo de la luz, ¿dónde c*** va? ¿Y por qué cada vez es más? O sea, tú coges a una persona de calle y lo que te dice es, ¿tú qué tienes que pagar? El piso, la luz, el agua, el teléfono. Yo me acuerdo que mi padre me lo decía, el piso, la luz, el agua, el teléfono, los seguros, ¿vale? Y a partir de ahí vives, ¿no? Pues oye, cuanto más valga esto, menos vives. Es que no tiene mal, macho. El otro día vi el podcast este que Jordi Wilde hizo hablando de mí y tal, y me decía, este tío no sabe lo que vale un café, los cojones 33. Claro que sé que lo vale un café y claro que sé lo que gana mi gente. Pero el problema es que yo tampoco puedo inventarme los sueldos, que los sueldos los fijan los convenios. Si yo ahora en mi empresa me pongo a pagar el doble del convenio, lo que hace mi empresa es que sale a la m***. ¿Por qué? Pues porque deja de ser competitiva, compito con otras empresas que pagan menos. Si todo fijamos un precio de convenio superior, oye, yo pago lo que tenga que pagar, ¿sabes? No tengo ningún lío. Pero claro, el problema es que ya las empresas no podemos pagar más. Porque es que no nos queda nada. Entonces, oye, a lo mejor aquí hay que empezar a darle una vueltecita al tema y decir, oye, quizás vamos a reducir un poco los gastos que se generan aquí para que esta bolita vuelva a pasar un poco, sobre todo a estos, ¿eh? Estos más o menos aguantan. El problema son estos, tío. El problema son estos tíos que con 1.500 no llegan. Y el 80% de la gente de este país cobran 1.500 euros o menos, que no puede ser. Entonces, soluciones, ¿eh? Como me dicen, no pongas el problema, pon soluciones. Mira, oye, te voy a dar una solución muy sencilla para solucionar el problema de vivienda. Hay que hacer vivienda social. El 20% de la vivienda en este país debería ser social. Ahora mismo se está construyendo un 2% de vivienda social. Pero, ¿por qué la gente no hace vivienda social? Porque no se da cuenta. Porque un tío que tiene que hacer viviendas y puede decidir entre hacer vivienda social y venderla a 200.000, o hacer vivienda libre y venderla a 300.000, es el mismo trabajo hacer vivienda libre. Pero claro, si tienes gente que está haciendo vivienda social, a esa gente hay que apoyarla. A esa gente hay que apoyarla. Porque es un recurso para nuestros chavales. Oye, el año pasado, en el 2022, se vendieron 650.000 viviendas en España. Uno de los problemas de un chaval como tú o un chaval como vosotros es que tú te vas a comprar una vivienda de 200.000 euros, el banco te da el 80% y luego te pide el 10% para los gastos. ¿Y quién lo tiene? ¿No? Claro. Pero vamos a hacer números, ¿eh? Un chaval que tiene 25 años y que quiere independizarse, ya no te hablo de uno de 40, que es la mayoría de los casos, tiene que tener ahorrado con 25 años de 200.000 euros, que un piso de 200.000 euros que no es muy caro para una ciudad como Barcelona, 40.000 euros más 20.000 de gastos. Yo, tío, quien tiene 60.000 euros ahorrados si en 7 años, ¿qué tienes ahorrado que ahorrar? ¿10.000 euros al año, más o menos? Claro, si cobras 1.500, ¿cómo ahorras 1.000 al mes, loco? Es imposible, nadie va a poder ahorrar. Entonces, oye, soluciones que doy. La solución es que el banco público, que el ICO, avale a esta gente por el 20%. Pero solo para la primera vivienda, el que quiere hacer negocios que se busque la vida. Pero para la primera vivienda, si tú te compras tu primera vivienda, el banco público debería avalarte ese 20% para que tú tuvieras garantía de que el banco te iba a dar la hipoteca para tu primera vivienda hasta un límite. En general, si quieres comprar una casa de 7 millones, yo ya lo dije el otro día. Que esto se trata de dignidad, que no hace falta que todo el mundo vayamos en Lamborghini. El que quiera ir en Lamborghini, que se le ocurre. Pero como mínimo, que todo el mundo tenga derecho a una vivienda, ¿vale? Y lo segundo, tío, si tú estás llevándote como impuestos 20.000 euros a un chaval, ¿tú sabes lo que son 20.000 euros para un chaval ahorrar para su primera vivienda? Tío, perdónaselo, ¿no? La primera vivienda. Yo solo digo la primera vivienda. La segunda, que te jodan y no pagas 20.000, pagas 30.000. Pero la primera vivienda, tío, los chavales no deberían pagar eso. Los chavales o las familias, ¿eh? Me da lo mismo que ser un chaval de 50 años que no se haya podido comprar su primera vivienda. Pero la primera vivienda donde tú resides, no deberíamos pagar impuestos. Y no pagas la vivienda que te persiga la hacienda hasta el último de tus días. Y ya está, no pasa nada. ¿Qué piensas tú del tema este, Juan? Yo lo veo con otra perspectiva, porque gracias a Dios sí que gano más que lo que es la media. Pero cuando pienso en una persona normal, ya el año pasado cuando ganaba 500 al mes, yo echaba estas cuentas y yo le decía a mi madre, hasta que no tenga un piso en alquiler o algo invertido, yo, es que no me voy de casa, ¿cómo voy a ir de casa? Si no tengo para nada. Y es alucinante. Yo creo que, sobre todo, me preocupa más que la sociedad no esté siendo consciente del problema. De que ganar 1.500 ahora mismo no es clase media. Que estás jodido porque lo que dices tú, no puedes salir ningún fin de semana. Y que estamos en el año 2000, macho. Que no puedas tener algo de ocio. O sea, que yo creo que la esclavitud en España hace tiempo que se ha violado, ¿no? Yo lo entiendo todo, ¿eh? O sea, yo entiendo que haya gente que quiera montar empresas. Que haya gente que no quiera montar empresas. Hay gente que no vale para montar empresas. Y quiere trabajar para otro. Y, oye, es muy loable. Pero ese tío tiene que tener ciertos niveles de vida. Un mínimo, macho. Pero, tío, pero es que luego ves la gente que gana 1.500 por ahí. Y el problema que tienen no es que no sepan ahorrar, sino que no son conscientes de qué estatus están. Porque las ves con ropa de marca. Con yéndose a restaurantes que te valen 100 por cabeza. Que me da pena hasta a mí ni un costante de esos. Es decir, el problema no veo que esté tanto en el gobierno, sino las personas que las veo dormidas. Las veo que no son conscientes de lo que están ganando. Yo no creo que estén dormidas, yo creo que están drogadas. Cuando a ti te repiten una mentira hasta la saciedad... Es una verdad. Es una verdad. Muchas veces, si te lo he explicado a ti, que voy a dar charles a algunas facultades y pregunto de la clase media. Y tú preguntas en una aula de facultad quién es clase media y el 95% de la gente levanta la mano. Y cuando les preguntas y les pones un poco encima la realidad, pues se dan cuenta de que no. Es que ahí también influye mucho la educación. Porque tú, por ejemplo, eres consciente de este problema y sabes lo que cuesta un café porque vienes de ser pobre. Pero un chaval que ha sido de una familia que le pides algo de marca y te anda algo de marca... ¿Te quieres cagar a los padres? Ya, ya, claro. Es que yo no soy padre, tío. Pero, por ejemplo, tu cabeza normaliza que te regalan una sudadera a 300 pavos cuando eres un crío de 5 años. Tú ya no valoras lo que es una sudadera a 300 pavos. A mí me pasa igual con el iPhone. Yo el iPhone, el primer iPhone me lo he tenido que comprar yo. Yo se le he puesto a un iPhone de 1.500 euros. Y le das ese valor, pero es difícil. Al final los padres queremos darle a los hijos lo que nosotros no hemos tenido. Claro. Yo no podía tener unas bambas Nike. Y veía a los niños que las tenían y si me puedo quitar... Y si yo ahora me puedo ir con unas bambas del mercado por decirte algo y a mi hijo comprar unas Nike, se las voy a comprar. Ya. Que no es decir más cuidar al niño. Es que al final son cosas que yo no... Que me... Yo veía a los niños que iban con... A los otros compañeros que iban con más Nike, con... Incluso un chandad Nike, una... Yo iba del mercado y si me se rompió un pantalón en un parche. Sí, claro. Y José, ¿con qué mensaje final quieres que se quede la gente? Bueno, a mí el mensaje es muy claro, tío. Mira. Aquí está la bolita, ¿vale? Con la bolita hay que repartirla. Vale. Y el problema de la gente se soluciona por dos cosas. Una, incrementamos los ingresos, que yo creo que es complicado porque yo no veo que las empresas estén forrando, la verdad. Y creo que la mayoría de las empresas de este país van muy justas y para muestra un botón, toda la gente que me contacta, tengo un lío, tengo un lío, tengo un lío. Entonces, si tú le haces pagar más a esa gente, no puede o empezamos a repartir la bolita para abajo. ¿Sabes? Esta bolita que en vez de pasar aquí, que es donde todo el mundo pone el foco, ¿no? Que dice, no, en los empresarios están haciendo ricos. No, no. Oye, yo no quiero más bolita. Dársela a estos, tío. Dársela a estos. Es que la bolita pasa porque estos tíos puedan vivir. Entonces, yo creo que deberíamos ser más conscientes del dinero que empleamos en impuestos y deberíamos ser más conscientes de a qué se destinan estos impuestos, ¿no? O sea, oye, primero la dignidad de las personas y luego hacemos lo que queráis. Pero como mínimo hay que cubrir la necesidad, la dignidad de las personas, que yo creo que es vital en este momento, ¿no?